CYBERSHOW Estamos hablando de premios Oscar, la escena eliminada de Batman, de Joker, ¿qué más tenemos? Los consejos que hace Mark Zuckerberg, cada vez que acuesta a sus hijas, les recuerda tres cosas. Bien interesantes, así es que se va a poner bastante, bastante bueno el CYBERSHOW. Quédense con nosotros, cultura pop, videojuegos, series y muchas otras cosas interesantes. ¿Qué te digo mi estimado Tony? Que vaya esta película de Matt Reeves que ha hecho cosas muy interesantes, ahí en la taquilla, que de hecho está prácticamente, yo creo que en los primeros lugares todavía, a pesar de que ya tiene dos semanas. ¡No la has ido a ver Tony! Pues ya ves, fíjate que en lugar de ver Batman, me fui a ver la de Moonfall, porque ya la iban a quitar, entonces quedaban en pocos cines. Y dije, Batman está invadida en todos los cines y sé que va a estar dos, tres semanas todavía más en el cine. Pues esta vez no pudimos ver películas, la verdad está muy intensa la semana, no pudimos ver series, ahora sí, ¿no? No, yo estuve viendo series con Roxy, pero otra serie, estoy terminando la de Drive to Survive, y estoy jugando el del ring, entonces como que no tengo así gran arsenal. No hay cosa nueva, ¿no? No hay tan arsenal. Pero lo que sí salió fue una escena, fue una escena cortada de la película justamente de Batman, la cual causó furor, porque finalmente no vimos realmente al Joker en la película, entonces así como tal, ¿no? Bueno, sí hay algo, pero mejor no digo nada, porque todavía está en cartelera, pero esta escena ya fue filtrada, ya está en todas las páginas, y precisamente Matt Ripps fue el que la filtró, ¿no? Bueno, también hay una cuenta también de Batman, que no es la oficial, pero bueno, pues vemos a Barry Kugan como el Joker con una cara bastante extraña. Tenebrosa, ¿no? Así como que esas escenas quedan. Oscura, ¿no? Bastante oscuro, sobre todo oscuridad. ¿Podríamos decir aterradora? Sí, 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 aterrador, exactamente. Aquí tenemos parte de la escena, en la cual, bueno, pues aparece Barry Kugan, este hombre que de alguna manera, pues va a ser el nuevo Joker, ¿cómo ves? Está interesante. Reinventan cada Joker, ¿eh? Fíjate que a mí me parece una combinación entre Heath Ledger, lo que hizo aquí, y un poco de lo de Jack Nicholson, porque la piel se le ve mal y todo, pero yo pensé, bueno, hasta ahorita todavía yo pienso que puede ser el ácido, ¿no? Que le cae al primer Joker de Michael Keaton y de Tim Burton, perdón, pero no estoy seguro porque me dijeron por ahí que este Joker nació así, o sea, nació deforme, nació con la boca deforme, nació sin el cabello y todo este tipo de cosas, imagínate. Oye, ¿a ti cuál es tu opinión? Porque a mí me molesta, ¿no? En el sentido de que decir, bueno, cuentan una historia en anime, en series, en películas, y luego se toman licencias, y ya me transforman, ahora sí que el Joker, ahora sí como si fuera un jorobado, como si ya fuera un monstruo, como si ya fuera algo, entonces, ¿dónde queda el canon de cómo surge el Joker? Bueno, es que, cuando modifican mucho a un personaje y lo distorsionan de su realidad, como que a mí no me gusta, no me adapto mucho a eso. Es que, ¿sabes una cosa? El Joker nunca ha tenido un origen claro, ¿no? No, 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 por eso, la razón de Phoenix, que decidió hacer, mira, ve, checa atrás, checa la parte de atrás, este Barry Coogan, este chico que apenas y lo vi, lo vi en los, ay, la última, los Eternals. Los Eternals, sí. Mira, ¿cómo es posible que tenga esto así de nacimiento? Se me hace raro, ¿no? Está como quemado, ¿no? Y si te fijas, anda, como quemado, y si te fijas en las uñas, tiene sangre, o sea, se ve que él mismo se ha hecho lacerado las manos, se ha destruido él mismo, ¿no? Entonces, tal vez sea un poco de la enfermedad congénita que tiene, que sí, es una especie de monstruo, y tal vez sea otro poco de lo que él mismo se ha hecho, ¿no? Entonces, mira, está muy interesante este nuevo Joker. Me parece muy, muy tenebroso. De por sí, la película da un aspecto de miedo en algunos puntos que dices, ¿estoy viendo Batman? ¿Estoy viendo una película de superhéroes o estoy viendo una película de miedo? La verdad es que me gusta, está padre, y bueno, ver a este Batman de Pattinson también es impresionante, y Paul Dano como el acertijo, padrísimo, padrísimo también. Son tres cosas bien interesantes aquí que tenemos, que son obviamente este nuevo Batman, dos, la manera en que nos presentan a los villanos, y el Joker que tenemos ahorita, que no lo vimos, pues ahora sí que en esta película, pero que lo veremos en una segunda parte, que muchas personas lo están, como les digo, comparando con Heath Ledger. Ahorita es muy temprano para hacer eso, pero creo que de alguna manera sí tiene esa esencia, ¿no? O sea, tiene la esencia, pero en diferentes dimensiones. Tenemos que entender el contexto en cómo se fueron creando las películas de Batman, tanto la de Tim Burton cuando vino Jack Nicholson, más sonriente, como que así es medio maloso, ¿no? Sí es maloso, pero tiene otra dimensión cada uno. Sí, cada uno es diferente. Entonces, hay que medir a cada Joker en cada película, y podemos sacar una conclusión en la que decir, pues este, este personaje lo hizo bien, este personaje le faltó. Barry Coogan, la verdad es que yo no me esperaba que este chamaco de los Eternals, menos de treinta años, tiene como treinta años, me parece, igual que Pattinson, anda en los treinta y tantos, me parece. Son personajes muy jóvenes, tienen mucho por entregar en esta franquicia, porque precisamente Paul Dano también es muy joven, el acertijo, así es que vamos a tener, parece ser que podría ser no una trilogía, sino más de Batman, si es que todos los actores, sobre todo pienso que Pattinson es el que más podría decir, ¿sabes qué? Yo me salgo del barco, ¿eh? Porque él anda en otro nivel, ¿eh? Y sabes qué, tuvo muchos problemas con la producción, y lo pusieron a hacer ejercicios, y no quiso. Y no sabían si iba a sacar a flote la película. Exactamente, entonces, no sé qué vaya a pasar, pero por lo menos una trilogía sí vamos a tener, y creo que es muy temprano, como para los muy fans de Ledger, que dicen, no, que se parece a Ledger, lo que sea, de decir algo, ¿eh? Yo creo que este va a ser un híbrido bien interesante, y muchos dicen que se parece al Joker de Arkham Asylum, del juego de Batman, justamente, y yo también creo eso, jugué un poco el juego, y creo que sí, definitivamente se parece un poco. Pues nos quedamos con ese Batman oscuro, ese Batman extraño, ese Joker mucho más raro todavía, que aquí lo vemos, ¿no? En esta escena, miren nada más esa parte donde dice Arkham, es impresionante. En fin, estamos en el Cyber Show. Cyber Show. ¿Qué nos tienes, mi estimado Tony? Claro que sí, Nes. Mira, fíjate que una nota muy interesante que encontramos en internet, de una persona, es una personalidad, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y esas personas que logran el éxito tan temprano, y no solamente el éxito... Jovenzuelo. Sí, no solamente el éxito económico, sino el éxito profesional, ¿no? Y él realmente comparte poco de lo que hace en su vida. Entonces, en una entrevista que le hicieron, él comentó algo muy interesante que me pareció, y vale la pena explicarlo aquí también, o comentarlo. Fíjense que Zuckerberg, cuando él acuesta a sus hijas a dormir, siempre le recuerda tres cosas que son las más importantes y que uno debe de tener en cuenta para toda su vida. Y que no tienen que ver con el dinero, ni con los negocios, ni con Facebook, ni nada de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué le dice a sus hijas antes de acostarlas? Todos los días les dice, uno, tengan salud. Esa es la primera. La segunda es, conservenos a sus amigos. Y otra cosa, la familia, porque es muy importante, ¿no? Entonces, podemos decir que son cosas realmente muy básicas. Realmente no se sale del esquema de lo que está pidiendo, ¿no? No, y fíjate que Mark Zuckerberg es una persona que siempre ha sido muy sencilla en su manera de andar, en su manera, nunca ha presumido lujos. Es una persona que, miren, o sea, es un genio medio extraño, igual que Elon Musk y todo eso. Tienen sus cosas oscuras, como todos, pero, y obviamente su plataforma, ¿no? También que tiene varias cosas que hay que reclamarle. Sin embargo, en su manera de ser, el hombre es sencillo, es relajado, parece una persona común y corriente. Siempre trae la misma ropa porque dice que no le gusta gastar su energía en escoger. Exactamente. Lo hacía Einstein también. Lo hacía Einstein también, ¿no? Entonces, pues vaya a recibir estos consejos de una persona como él. Creo que es muy importante por a todos aquellos que son emprendedores, ¿no? De alguna manera, con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas, pues uno puede jalar lo más positivo, ¿no? Exactamente. Él recalca mucho en la salud, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Uno, hay que ejercitarse uno. Si tienes salud, uno puede salir adelante. La otra cosa que comenta es tener las amistades. Y si me permites, ¿puedo dar unos saludos? Claro. Estimado. Claro, claro. Mira, quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo. Quiero mandar saludos indistintamente a Pedro, a Mario Germán, a Giovanna, a Liz, a Emily, a Margarita, a Yamili, a América, a Pedro, a Mago, a Sotero, a Liz. Sí, hoy sí. Hoy sí estuvo dentro de la lista. ¿Cómo se llama? A Mari Carmen, a Tania y a mi mejor amiga, a Rosy. amiga y esposa fue mi mejor amiga sigue siendo mi mejor amiga y sigue siendo mi esposa, te mando un saludo, un abrazo un beso, un saludo a todos que nos están escuchando, por favor si tienen algún comentario algo que nos quieran decir, por favor partícipenos, y aquí los vamos a estar comentando, ahí anda el TV Touch, dice saludos, exactamente también al Robot, Robot también claro que sí, el buen Robot, le mandamos un saludo a ver qué día se viene al Daniel, a mi primo Luis, a mi primo Santiago, a mi tío Luis que nos están checando, entonces pues, les mandamos saludos que sigan el programa y que nos manden comentarios claro, suscríbanse, es muy importante que se suscriban, que activen la campanita, en la parte de abajo aparece, ahí está suscríbanse, abajo hay el botón rojo que aparece en la parte de la izquierda, aquí de ese lado aparece por ahí por donde está Tony, pues pónganlo para que de esa manera les puedan llegar las notificaciones, activen la campanita y de esa manera, pues pueden estar aquí con nosotros también hablando un poquito de los temas, ¿no? Exactamente, y sí como decías, lo primero es la salud, mantenerse en buena forma, claro, ¿por qué lo dice él? Pues seguramente porque sin energía y sin fuerza no puedes hacer nada, ¿no? Es muy complicado ¿no? Los amigos está en lo segundo y la familia, la familia, los amigos, la gente que te rodea, antes del dinero, antes del negocio, están tus personas queridas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, hincapié en la amistad tener tiempo en relacionarte con la gente también eso es importante, que a veces no tenemos el suficiente tiempo por todas las actividades que nosotros tenemos, pero si le das la importancia a eso, vas a mantenerte, yo creo que en lo personal saludable, sano y emocionalmente tranquilo, porque si tienes salud, estás tranquilo, puedes desarrollarte como persona. Si te sientes bien, puedes tener tiempo para tus amistades. Es correcto. Porque la amistad no solamente es dar, sino también recibir de la de la otra parte. Es una interacción. Es una interacción que debe de tener. Es una interacción, ¿no? Esa interacción, ¿sabes qué produce? Produce seguridad. Uh-huh. Y la seguridad crea autosatisfacción y genera una mejor autoestima. Claro, claro, claro. Entonces te sientes mejor contigo mismo porque eres aceptado para las demás personas. Entonces, este, tú te sientes mejor. No necesariamente, pero sí, sí, sí. Importa mucho. Exactamente, ¿no? Sí, importa, es una parte importante, no digo que sea todo, ¿no? Sí. No necesitas que a fuerzas tengas que ser aceptado realmente, ¿no? Pero sí es, qué padre que la gente te acepte, ¿no? Como tal. Exactamente. Sin embargo, pues la idea es que tú seas completamente tú, Tony, ¿no? Exactamente. En este caso. Y hay una última. Hay una última. La familia. Ajá. Y la familia, por supuesto. O sea, le debes dar tiempo y dedicación a esas personas que son los que están relacionadas con la sangre, ¿no? Que es tu círculo más cercano, ¿no? Más íntimo. Más íntimo. Y obviamente tienes que estar bien, bien, bien pendiente de, pues, de estas personas que realmente, pues, son los que tienes los vínculos más íntimos, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense que hay una cuestión con el ego, que dicen que si tu ego es demasiado, demasiado grande, solamente te puedes ver tú, ¿no? Pero si vas expandiéndolo, ves a la familia. Claro. Ahí hay gente que se queda ahí, nada más. En ellos y la familia. Y hay gente que si lo expande más, ves a los amigos. Y si lo expandes todavía más a que ya se disolucione, o sea, que no se haga grande, sino que más bien se vaya, que haya una disolución de él, puedes ver a tu colonia, qué necesita la gente, qué necesitan personas que no te conocen, ¿no? Entonces, eso es lo más padre, ¿no? Entonces, cuando tienes un ego muy grande, increíblemente solo te ves tú. Pero cuando tienes un ego más pequeño y se va, hay una disolución, puedes ver más allá, ¿no? Entonces, está padre, ¿no? Esa cuestión que dice Zuckerberg. Y una última que dice encontrar qué es lo que más te ilusiona a futuro, ¿no? Eso es para muchas personas una de las cosas más difíciles, saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer y vivir haciendo eso que amas. Fíjate, otra, una de las grandes máximas que tiene este señor y que seguramente él ya la cumplió porque él está haciendo lo que ama, está en todo este rollo de la tecnología y además tiene tiempo para su familia, para dedicarles el tiempo de decirle a sus hijas cada noche, oye, salud, siempre hay que tener salud, hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que tener pues salud en todos los aspectos y viene después la cuestión familiar y amigos, todas las personas cercanas y finalmente qué te apasiona, ¿no? Si yo te preguntara a ti, Tony, ¿cuáles son las tres cosas más importantes de tu vida? Así como Zuckerberg, ¿qué sería? A ver, mira, ¿sabes qué? Lo que dijo Zuckerberg es sencillamente, este, es innegable, o sea, si lo pones en ese contexto, yo también escogería las tres, ese tipo de tres, pero yo no solamente a, como se llama, pondría esas tres, yo a lo mejor agregaría otra, la espiritualidad. Claro. La espiritualidad. Totalmente de acuerdo. Y a lo mejor totalmente. El tener tiempo para uno, porque no, a veces uno da mucho, le da a la familia, se dedica al trabajo y todo, y entonces queda el detalle de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo tiempo para mí, tengo tiempo para un baño, tengo un tiempo para relajarme, porque también la soledad, yo creo que también en un momento, si nos funciona, si funciona, es necesaria. Tener tu espacio, es que quererte a ti mismo. Exactamente. Habla de quererte a ti mismo. Entonces, yo nada más me quedaría con esas tres igual, pero yo le metería más espiritualidad, si tú crees en un ser omnipotente, si crees en Dios, en en Shiva, en lo que ustedes quieran. Dedicar tiempo a la espiritualidad. Dedicar tiempo a la espiritualidad. Sí me hace muy importante, no lo menciona. Y la otra cosa es que también tienes que tener tiempo para ti. Claro, claro, totalmente. Empieza por ti y después ya viene todo lo demás. En mi caso sería justamente eso, tener paz interior, que significa, a final de cuentas, la espiritualidad en ti, tener tu espíritu tranquilo, paz interior. Yo creo que esa parte es no negociable, porque es tuya, es la parte que se te dio para que tú la desarrolles. Bueno, más bien, se te dio desde niño, nunca se te quitó. Tú la traes desde que eres niño, uno se la va quitando solo, ¿no? La paz interior no es algo que tengamos que alcanzar, es algo que ya tenemos, que ya teníamos desde que nacimos y que nosotros mismos con tantos ajetreos mundanos y tantas cosas, nos hemos ido olvidando, ¿no? De esa conexión que tenemos con la tierra, con el universo, con todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que igual, yo creo que lo primero que sería no negociable es esa paz interior, y esa paz interior se adquiere por medio de esa espiritualidad en lo que tú creas, en Buda, Krishna, Rama, Jesús, Allah, etcétera, ¿no? Ya depende de tu creencia en lo que quieras basar tu espiritualidad. Y la segunda sería justamente la salud, que es la energía, ¿no? Porque hay gente que no tiene salud, pero ¿sabes qué? Sí tiene paz interior, por ejemplo, que que tiene cáncer o algo, pero que ve la vida positiva, o que no tiene piernas, no tiene manos, etcétera, pero tiene paz interior, eso es lo más importante para mí por eso. Y lo segundo sería la salud, porque con ella puedes irte, puedes viajar, puedes ir con la familia, puedes ir con los amigos, puedes emprender un negocio, puedes hacer muchas cosas, puedes vivir la vida, ¿no? Claro. Eso es lo más padre. Y finalmente generar amor incondicional para todos los seres de este planeta. Y por supuesto, lo primero es entrar en el círculo de la familia. Claro. Y se va expandiendo a los amigos, y se va expandiendo a ayudar al medio ambiente, a no tirar basura, a enseñarle a los demás por medio de un mensaje o por medio de un programa, a lo mejor algo así, ¿no? Entonces dar una, dar una, una pequeña, ¿cómo se llama? De arena, ¿no? Un granito de arena para que, poner tu granito de arena para que las demás personas, pues también, de alguna manera, se les mueva por ahí y digan, oye, sí es cierto, ¿no? Tal vez le vamos a hacer algo más por la tierra y por los demás. En fin, saludos a Violeta Vieira, que nos está viendo también en este momento. Saludos. Y pues vámonos con la siguiente noticia. Estamos en el CYBER SHOW. CYBER SHOW. CYBER SHOW. Tarararán. 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 Nueva serie de los Locos Locos Adams. Oye, había una canción bien groserísima que cantaban en las primarias de los Locos Adams. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Homero es un culo. ¿No te acuerdas? No. ¿Nunca la escuchaste? No, nunca. La verdad. No. No, nunca la escuché. Mejor no te digo cómo va, porque estaba bien re fea. Sí, no, no, estaba de esa. Pero bueno, la cuestión es lo siguiente. Va a haber una nueva serie de los Locos Adams dirigida nada más y nada menos que por Tim Burton. ¿Cómo ves? Este señor que hizo pues todas estas películas raras y extrañas del cadáver de la novia, Beetlejuice, etcétera, ¿no? Entonces. Mano de tijera. Vaya, quiero pensar que que va a volver con esto interesante porque es su estilo, es su estilo. Entonces. Sí. Vamos a tener la oportunidad de volver a ver a estos personajes. Se va a llamar Wednesday. 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 Y que tiene que ver con la hija menor. Exactamente. De la excéntrica familia que se llama Merlina Adams. Aquí la conocimos como Merlina Adams. Ajá, exactamente. Y allá era Wednesday, ¿no? En Estados Unidos. Era Wednesday, sí. Ok. ¿Cómo ves? Pues la verdad es un proyecto realmente que. ¿Ojetín? No, no. Ibas a decir ojetín. Es un proyecto que como que se tardó en salir, ¿no? Como que los Locos Adams, nosotros los que somos más veteranos, este, lo recordamos porque todavía veíamos la serie en blanco y negro y luego una serie, luego la película muy buena de los años noventas también. Ah, sí, sí, sí. Esta ya era con Raúl Yulia. Exactamente. Sí, cómo no, este, el que la hizo del Doc. Exactamente. También, ¿no? Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Cristina Richie. Cristina Richie. Y en este caso regresa Cristina Richie. Raúl Yulia. Raúl Yulia que ya paz descanse. Paz descanse, Raúl Yulia. Y regresa Cristina Richie, decías. Exactamente. Y regresa, esto es una, esto va a ser creado por Netflix. Ajá. Y lo vamos a poder disfrutar. Entonces, aquí el detalle es que. Ojo, ojo, pero ojo, no va a ser Wednesday Cristina Richie como lo fue en su momento. Exactamente. No, no, no. No va a ser Merlina. No. Sino que ella va a ser otro personaje que. Exactamente. Que de hecho ella fue a sustituir a alguien, no sabemos bien quién, que ya estaba en la serie y que a la mera hora ya no pudo estar y a Zora, Zora Birch se llamaba la chica. Sí, Zora Birch, sí. Y entonces Richie entra por este personaje. Qué bien porque Richie era parte de la película de Locos Adams que tuvo un exitazo la uno. Sí. La primera, ¿no? En este caso. La verdad que sí. No, y la y la serie antigua era genial. La serie era genial, sí. A nosotros nos cansamos de ver los Locos Adams y los Monsters, ¿eh? Son esas series de blanco y negro y no la pasaban y no la pasaba el y no la pasaban. Y no la pasaban. Y los Monsters. No manches, Tony. Y los Monsters, sí. Ya eres cuarto piso. Ya, ya. Mitad del cuarto piso, maestro. Qué rollo, qué rollo, ¿no? No, la verdad que sí. Pues la verdad, padre. Qué bueno que retomen el tema de los Locos Adams y para los Milenias o la gente que no lo pudo ver. Pues a ver si nos he hecho un clavado. A lo mejor en todavía no sabemos. No, las antiguas. Ah, las antiguas, sí. Para que tengan, sepan de lo que estamos hablando. Sí, cierto. Pueden entrar, a ver si está en YouTube. Sí, hay razón. Uno de los episodios para que vean de lo que estábamos. Era la serie muy buena. Sí, la serie era bastante buena. Pues ahí está. Ojalá. Esta todavía no tiene momento para, para, para estar al aire. Yo posiblemente dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, ya tengamos algo. Bueno, normalmente ya las series ya son más cortas, entonces a lo mejor la tendremos ya en el dos mil veintitrés. Oye, Tony, que va a haber una nueva película de, no, sí, película, no, serie, serie basada en el resplandor. The Shining. The Shining. ¿Te gustó la, 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 la original de Kubrick? ¿O el libro? ¿Te gustó? Es que la, el The Shining, el resplandor, es una de las clásicas películas de terror que uno tiene que ver. Sí. No importa la edad. Bueno, sí importa la edad, ¿no? Los niños no lo, no lo, no lo pueden manejar. Pero un terror también, aparte, psicológico, paranormal. Esa actuación de Jack Nicholson, de cuando rompe la, 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 ¿cómo se llama? La puerta con el, con el hacha y sale. No, no, es icónica. Es una película de culto. Es una película que a Stephen King no le gustó. No le gustó nada a Stephen King. No le gustó. Que él escribió. Sí, él escribió. Que él escribió y no le gustó absolutamente nada. Nada, nada, nada. No, no le gustó. Y resulta que es una película de culto, bien dirigida por Stanley Kubrick, que lo recordamos también con películas como Barry Lyndon o como Odisea 2001 en el espacio. Buenísima, buenísima. Esta es una de las, obviamente de la, de las películas basadas en Stephen King que más ha llamado la atención. Y ahora que no las hagan, ¿sería? Oye, y va a ser Ben Stiller, según esto, va a ser Ben Stiller. Este, este actor me gusta. Al final empezó a hacer películas más interesantes como La increíble vida de Walter Meere y otros rollos. Entonces vamos a tener a Ben, sí, Ben Stiller. Algunos dicen Ben Styler, ya no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, la cuestión es que lo tendríamos como Jack Torrance en esta serie. Eh, me parece interesante porque él tiene algo de loco también y todo este rollo, ¿no? Podríamos decir de loco por lo comediante. Ajá. Porque siempre, eh, lo hemos buscado. Pasa como Derbez, ¿no? Sí. Siempre, ah, siempre he hecho comedia, comedia, comedia. Y cuando quieres un papel serio, luego es difícil que te crean el papel, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya, aunque ya hizo dos o tres cosas, ¿eh? Había que ver cómo lo hace Ben Stiller porque a mí me costaría trabajo ver, relacionar a Ben Stiller con la magnífica actuación que hizo Jack Nicholson. Que hizo Jack Nicholson. Obviamente yo creo que ya la van a, pues hace como un remake, ¿no? O sea, ya la van a actualizar. Y va a ser una serie. Y a lo mejor ya no es porque no hay cable. Ajá. A lo mejor ya no tiene internet y ya no puede ver YouTube, ya no puede ver el Cyber Show. ¿Y qué crees? Se vuelve loco porque no puede ver el Cyber Show o no puede comunicarse con las redes sociales. No lo sé. En lugar del cable o la cerveza, como le dice Romero Simpson. Pero aquí, ¿era el cable ahí? No me acuerdo del cable. Yo no recuerdo del cable. No me acuerdo de eso, pero bueno. Vamos a ver qué tal está la serie. Se ve interesante. A mí, bueno, a mí me gustó mucho la de Kubrick, obviamente. No estoy hablando de la versión que después salió también de más apegada a Stephen King. Aunque los que le escriben, dicen, dicen que está más apegada a lo que escribió Stephen King. Entonces, vamos a ver, ¿no? Con serie, hay la posibilidad de poder contar más cosas. Ajá. No limitarse a una hora y media o hasta dos horas y media, ¿no? Aquí con una serie, pues ya tenemos más tiempo para desarrollar el personaje, para desarrollar el trama, para ver los trasfondos que existen en la serie. Entonces, realmente es una profesión interesante. Yo la voy a estar pendiente de la noticia y cuando sepamos algo, lo vamos a seguir comentando. Y cuando salga y la estrenen, ahí estaremos. Ahí estaremos, todos viéndola, a ver qué tal está. Estamos en el Cyber Show. Caray, oye, que una noticia bien extraña, que ya están vendiendo en Amazon, el refrigerador de Xbox, Tony. Este refrigeradorcito, el cual, pues fue un chiste porque decían que se parecía la consola a un refri. Ajá. Y pues resulta que, pues Microsoft se tomó las cosas muy en serio. Puede ser. Y dijo, vamos a hacer un refri. Entonces, ¿les gusta esto? Les gusta la idea. Perfecto. Me gusta la idea. La voy a hacer. Y primeramente regaló refris grandes a los influencers, así más chonchos, les fue a llevar un refri de Xbox. O sea, se subió al tren del mame y dijeron, va, lo vamos a lograr. Y ahora venden mini refrigeradorcitos aquí ya en Amazon México y en Estados Unidos también, por supuesto. Exactamente. ¿Cómo es algo que les surge de un chiste, de un meme, de una burla? Y Microsoft lo sabe manejar muy bien. Bastante bien. Y tú sabes qué, pues vamos a manejarlo. No es una mala idea, ¿no? Vamos a explorar. Sí. Y resulta que, pues como que mucha gente se lo pidió y resulta que sí es realidad, ¿eh? Sí es realidad esto del refrigerador y lo supera y lo supera con creces y aquí el problema va a ser que no va a haber gran cantidad de refrigeradores. No sé, pero además está carísimo aquí en México, cuesta cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos. ¿Un mini refri? Un mini refri, pero mini. No se me hace tan caro. No, no se me hace tan caro. No, pero. Los mini refrigeradores sí están en dos. No, pero no está así, no está así de grande, no está por acá, está por acá, o sea, es la mitad. No, si un mini, es mini, como un de esos como vas a los hoteles y tienes ahí su, su refrigerador. Sí. No, pero este sí es más chiquito todavía. Este es mucho más chiquito todavía y además en Estados Unidos está en cien dólares. Bueno, pues aquí los derechos dos mil pesos. Están dos mil pesos y allá está en, aquí está en cuatro mil, o sea, los revendedores que pasan de la mesa. Mira, a ver, te caben unas cuantas cervecitas, si es que tomas cervecita, yo no. Paso, pero sí podría meter ahí que, no sé, un vinito para la. La mesa es para las caguamas. Oye, ¿entran una caguama? Mi pregunta, ¿eh? Soy yo. Yo creo que caben dos. Yo creo que caben dos, dos botellitas ahí de de sake o de o de o de cómo se llama, o de soju, de lo que soy. Ah, de las, las, así, las. De las patonas, de las patonas. De las patonas. De las patonas, sí, unas grandes, así unas que. ¿Cuántas entrarán ahí? No sé, pero mira, se ve que, se ve como que caben, a ver, según el comercial ahí, se ve como que caben, a ver, uno, dos, tres, cuatro, como, no, sí, sí le cabe bastantito, ¿no? Sí le cabe bastantito, pero parece más como una cuestión, una pieza de entretenimiento que otra cosa, ¿no? Como para tenerlo, decir, tengo una pieza más aquí atrás, por ejemplo, y acá tener nuestra bebida o algo así, si nos patrocinan. Sí. Si nos patrocina una bebida, posiblemente tengamos nuestro mini refrigerador acá atrás para estar tomando aquí nuestra. Macros, patrocínanos y aquí te ponemos la. Aquí te ponemos el mini refrigerador. Sí, de una vez, ¿no? Exactamente. Oye, y hay que, hay que hacer también el, el convenio con, con la bebida energizante o la bebida alcohólica, ¿no? No, bebida alcohólica no se puede. No, 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 este es un programa familiar, no para adultos, bla, 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 bla. Vámonos a otra cosa, esto es el cyber. Show. Oye, oye. Bueno, y hablando de Xbox, fíjense que hay una cuestión interesante por si quieres adquirir tu Xbox a pagos, así que de abonos chiquitos al tipo Electra. Sí. Está, está interesante, está interesante porque aquí en México se da mucho, ¿no? De que vas y que sacas tus cosas a crédito y si no tienes la lana, pues mira, tienes que desembolsar catorce mil pesos por un Xbox Series X, si es que quieres una de estar ya en la nueva generación. Y normalmente, pues aquí en México el más barato es el Series S, que te lo puedes encontrar hasta en cinco mil ochocientos pesos más o menos. Ahorita anda en descuento por ahí en algunas tiendas. Nada más tienes que cazarlo, pero ve, de cinco mil ochocientos a trece mil, pues es una lanota, ¿no? Para desembolsar. Entonces, hay dos opciones en el, para, para, para hacer esto, pero además incluye el Xbox Game Pass durante dos años que lo vas a pagar. O sea, vas a pagar durante veinticuatro meses la, la consola que tú quieras y ahí te va cómo va a salir la cosa, mira. A ver, cuéntame, cuéntame. Si tú quieres un Xbox Series S con Game Pass Ultimate, o sea, con tu Netflix de videojuegos. Ya, ya, todo, completo, paquete completo. Cinientos ochenta y tres pesitos al mes. Cinientos ochenta y tres pesitos al mes. No es, no sé, no sé de tanto. Pero por tantito más, ochocientos doce pesos. O sea, por trescientos pesos más. Tienes mejor un Series X, que es una consola mucho más robusta, una consola que te corre juegos a cuatro K y que además, tienes el Game Pass para ahí tu Netflix de videojuegos. Ya no necesitas comprar videojuegos realmente. Ya no, ya los tienes. Te dan muchos juegos de día uno, pues ya automáticamente, ¿no? Entonces, después de pagar dos años de Xbox, si, si, por ejemplo, si pagas el, el, el S al final, vienes pagando catorce mil baros del S. Catorce mil. Yo creo que es mucho, ¿no? Del S es mucho dinero, a pesar de que tiene el Xbox All Access. Y vienes pagando diecinueve, veinte, casi veinte mil pesos, diecinueve mil quinientos por el X. Entonces, aquí lo que dicen los, los expertos, o en su caso también lo que les recomendamos nosotros, es que si vas a comprar un Series S, no lo compres a pagos, porque te va a salir en una millonada catorce mil pesos. Puedes comprarlo por siete mil pesos y tú ir pagando el, el Xbox, este, el Game Pass cuando puedas, ¿no? A lo mejor un mes no puedes, a lo mejor otro mes no si puedes, ¿no? Pero, digamos que el X, eh, sí conviene, porque cuesta catorce mil pesos el X normalmente, normalmente, porque te lo encuentras hasta en quince, ¿no? Si lo encuentras. Y por otros cuatro mil quinientos pesos más, ya tienes incluido el Xbox Game Pass Ultimate, o sea, por diecinueve mil cuatrocientos cincuenta para pagarlo en dos años, y como está la cosa, no sabes si te va a estar aquí en dos años, entonces, pagar de ochocientos pesitos mensuales, está bastante bien, ¿no crees? Y sabes, tienes consola, tienes juegos, tienes todo, ¿no? Sí. Aquí hay que ver. Eso estaría bien. Que sale un poquito alto, porque ellos lo están manejando en parcialidades, y directamente lo estás viendo con Microsoft. Ajá. Entonces, aquí la ganancia, pues, es completamente para Microsoft, es una buena estrategia que ellos arman, para que las gentes que en momento dado quisieran tener su, su consola, sea más accesible, pues se llama All Access, acceso para todos. Acceso para todos, exactamente. Entonces, puedes comprar ya tu consola, ya tienes tus juegos, ya tienes todo, obviamente hay un sobrepago. Ajá. Aquí también tendríamos que ver qué es también lo que te conviene a ti, porque fíjate que este, a lo mejor este plan funciona muy bien para Estados Unidos, o para Europa, porque se lanzó primero para allá. Yo creo que funciona mejor aquí, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que en México. Ajá. Porque en Europa tienes el bar, ¿no? Ajá. En lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que aquí en México muchas tiendas departamentales en siempre a épocas del año. Ajá. Te la ponen a, también a 18, 24 meses sin intereses. Ajá. Y hasta con tarjetas presentantes te devuelven una lana. Ajá. Ajá. Entonces, ahí es cuando dices, bueno. Pero aquí sí te conviene, Tony, sí te conviene porque en dos años de Xbox o Game Pass te salen en 5500. Ajá. Entonces sí saldría. Entonces, mira, si la consola es X, pero la X, porque la S no, la S te salen 14 mil todo, o sea, ya se eleva demasiado, pero la X te sale 14 mil la consola más 5 mil de Game Pass, 14, 15, 6, 7, 18, 19 y cachito. Y te sale a final de cuentas en 24 meses en 19 mil 500. O sea, sí conviene pagar los ocho. Sí, saldría lo mismo y no estás pagando interés realmente. En la que sí estarías pagando más interés sería en la S. A veces en la que le están ganando ahí. Ahí le están ganando, ahí es donde le están ganando. Entonces es la cuestión. Es una buena manera de que ya Microsoft se está dando cuenta que el mercado mexicano es importante. Lo debía haber hecho desde el principio, pero creo que no lo hicieron por la escasez de consola y que le dieron prioridad a ciertos territorios, pero Microsoft siempre ha sido territorio en México. Y todavía es difícil. Oye, y mira, y viendo la dificultad de que es a veces conseguido todavía una X. Así es. Este plan está chido y acaba de llegar a México. Ustedes pagarían al chas chas así con billetes. Ustedes son pudientes o no pudientes. Díganos ustedes pagarían los 15 mil baros de una Xbox X que yo no tengo y que la pueden donar. La pueden donar con estrellas. La pueden donar con estrellas. Oye, por cierto, si pueden donar. Esa es una cosa importante. También un super chat para colaborar con este programa si ustedes lo quisieran. Pero ya hablando en serio, ustedes se comprarían al chas chas la Xbox o paguitos de 500, perdón, de 500 o 800 según la consola que quiera, ¿no? Pues la verdad yo me libraría con 24 pavos de 800 pavos. Sí, ¿verdad? La verdad, sí, ya te quitas de bronca. Si vas a Xbox, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pero tú eres más PlayStation. Pues tengo más juegos ahí. Tienes más juegos ahí, ¿no? O sea, me refiero que es más PlayStation porque es la consola que eligió, ¿no? A veces hay que elegir una para realmente poder jugar los juegos, tener el tiempo de jugarlos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Pero realmente las dos consolas, o más bien las dos compañías, tienen muchas cosas interesantes que ofrecer, ¿no? En este caso. Vámonos con más. Saludos a Lucy Ring Kennedy. ¡Saludos! Lucy ya llegó por acá. Oye, Lucy ha estado en los en vivos. Sí, de Resident Evil. De Resident Evil, pero dándole duro, apoyando a su Leon Kennedy. Sí, ¿eh? Apoyando a su Leon Kennedy. La Lucy, le mandamos un gran saludo. Gracias por estar ahí en los en vivos. De parte de aquí el Cyber Show, el buen Tony Dinamita y pues tu servilleta Ness, ¿no? Y bueno, pues a Lili también dice, ¿qué onda? Ando corriendo y llegando tarde. Saludos. ¿Qué onda, Lili? Siempre, bueno, siempre está con nosotros. La verdad, siempre nos manda saludos. Un abrazo, Lili. De verdad, con mucho cariño. Gracias por seguirnos. Mira, el Tony te estima, ¿eh? Qué óboles. Eso es todo, ¿eh? Hay cariño, hay cariño. Hay cariño. Dice, dice Lili, pues en paguitos chiquitos, pero en primera no compraría un Xbox. Chan. ¿Qué comprarías? Ya sabemos que va a comprar. Una consola de Arcadia. Ah, sí. ¿Dónde está la consola de Arcadia? Este es el momento, Tony. Este es el momento. Estoy a acomodar, mi lugar. Está bien, ya voy. Amigos, ¿saben qué compraría? Ahí les va. Ahí les va. Una consola con 17 mil juegos, la cual, pues tenemos el gusto de ser los influencers oficiales de ella y que además puedes jugar todos los juegos retros de tu infancia, Final Fight, Street Fighter, Dragon Ninja, todo ese rollo. 17 mil juegos en esta consola y además ya viene con las palancas, no tienes que comprar absolutamente nada. Mira, nada más ve esta belleza. Mira esta belleza, papá. Oh, my God. No manches, Tony. Ocho botones frontales. Hazle así, ¿no? Como los, como los edecanos. Exactamente. Así es que esto, yo creo que esta es la que compraría. Si ustedes quieren una, dejen un mensaje o directamente vayan a las redes sociales, a Facebook o a Instagram. Ahí, ahí manden un inbox en Facebook. Ahí le estoy dejando abajo, el Facebook, donde estamos haciendo también los gameplays de videojuegos y, por supuesto, otras cosas bien interesantes. Así es que síganos ahí en Facebook y mándenos un inbox si es que quieren una consola al chachas. Esta sí se la consiguen al chachas. Al chachas, sí, sí, sí. 17 mil juegos. ¿Cuánto tiempo te va a durar los juegos? No manches, no, 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 no. O sea, no, 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 no. Tienes que comprar 150 juegos al día. No, no, no. Uno al día, no. 17 mil días, imagínate. ¿Y para dominarlos? ¿Y para dominarlos y terminarlos? Ah, no. Bueno, tiene autoguardado, ¿eh? Entonces sí lo pueden terminar más sencillo. Eso sí, eso sí, ya no es como antes. Musiquita de Oscar se me falló ahí. ¿Qué pasó? Oye, pues ya vienen los Oscar ¿Mañana? Juli, brother. ¿Te pusiste al día con las películas? Andas mal, creo, Tom. A mí me faltaron tres. Puedes creerlo. Yo vi nada más videos de las que están ahí. De las principales, vi dos. Pues fíjate que hay varias ahí nominadas interesantes. Está Belfast, está Coda. Coda es una película con Eugenio Derbez, me parece, si no mal recuerdo, también. Está en Apple TV. Está Don't Look Up. Está Licorice Pizza. ¿Sí viste Don't Look Up? Y no me gustó, pero bueno. Drive My Car, una película japonesa. La de Will Smith, King Richard, que seguro se va a llevar el Oscar, posiblemente como mejor actor. Tenemos la de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Tenemos El Poder del Perro, que vaya que tiene una de fans y de gente, no de fans, más bien gente que apoya esta película. A mí en lo particular no me gustó tanto la historia, pero es impresionante e impactante el nivel de cinematografía que tiene, los paisajes, los actores, las actuaciones. Todo está muy interesante y el guión me parece también bastante original. Yo le llamaría no un western, sino un anti-western. La verdad es un anti-western. Algo así muy como la de la montaña. ¿Te acuerdas con Tobey Maguire y Hat Ledger? Sí. Secreto en la montaña. Secreto en la montaña. Algo así más o menos, ¿no? Entonces, pues la verdad hay muchas películas novenidas. ¿Cuáles son las que viste tú? La de Don't Look Up. ¿Y ya? Está en Netflix. Y por ahí vi otra. Y fíjate que no me gustó, es una sátira. A mí sí me gustó. Fíjate que es una sátira a lo que son los medios de comunicación y la política americana. Y no solo eso, el calentamiento global también. El calentamiento global, es la manipulación de las cosas que suceden. Al gobierno. Al gobierno. Entonces, como que le queda de anillo al dedo al gobierno americano en un momento, porque es una sátira para ellos. Entonces, sí hay que, ¿cómo se llama? Hay que tenerlos en cuenta. Y no me acuerdo de las otras nominadas. ¿Cuál vi? Vamos a ver. Dune. Dune y la vi. Sí, papás. Ciencias aficiones. Así la tenía que ver. Que me quede muy emocionado. Ya quiero ver la segunda parte. La verdad. Bien hecha, bien realizada. Muy diferente a las versiones que vimos en las películas anteriores, ¿no? Sí. La verdad sí me gustó. Y son de las películas de ciencia ficción que raramente... A mí me encantó, Dune. Me encantó, Dune. Sí, raramente lo pone. Pero se me hace que es una película que todavía le falta que... O sea, me refiero no que le falte cinematográficamente algo, sino que es una trilogía. Y es difícil definirla como la mejor película siendo como el preludio de todo, ¿no? A lo mejor esto pasó muy parecido con el Señor de los Anillos, que una vez fue nominada El Retorno del Rey. ¿Te acuerdas? Pues se llevó todo. No, estuvo nominada las dos. Tanto la comunidad y le dieron una, dos, tres nominaciones de música y se acabó. Pero no como mejor película. Pero como mejor película no se la dieron. Y era candidata a ganar mejor película. Sí. Y la del Torno del Rey también ganó uno o dos por efectos especiales, algo así. Exacto. Pero eso sí, cuando vino El Retorno del Rey ya hasta los mismos nominados decían, hoy, ¿sabes qué? Pues yo no voy a ganar porque la que arrasó fue la del Retorno del Rey. Pero esa es una película de fantasía. De fantasía, ¿no? Ciencia ficción, todavía estamos en la cosa de que a ver si... Sí, 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 ¿no? Es complicado. Es complicado, sí. No les gusta mucho a los de la academia. Pero bueno, está nominada. Pues yo creo... Del método Williams. Tal vez este Will Smith, pero por mejor actor. Posiblemente, no sé, no sé, aquí esta podría ser... Pero como mejor guión, ¿no? Guión original. Fíjate que me voy por la de Liquor Ice Pizza posiblemente como guión original. El Callejón de las Almas Perdidas creo que sí va a haber muchas cosas ahí interesantes, pero no sé si se lleve algo. O sea, las nominaciones que tienes también, pero no sé si se lleve... Belfast también, no la vi, fíjate. Me faltó Belfast y creo que puede ser la gran sorpresa Belfast. Y esta me parece que va a ganar como guión original. Me parece una historia muy fresca de un romance muy de ni contigo ni sin ti, un poco tóxico, un poco mucho tóxico, en el cual dos personas se conocen, jóvenes, una chica más grande que el chico, que es un actor muy jovencito que ni siquiera tiene la mayoría de edad. Y estos dos tienen un romance de esos muy apache, ¿no? En el cual uno hace algo, el otro se enoja, pero siempre terminan juntos a final de cuentas. La verdad es que hay mucho drama, hay muchas cosas interesantes y me parece una historia muy fresca que está basada en los años 60, si no mal recuerdo, y es una historia original. Entonces yo creo que se va a llevar algunos premios. Está entre las mejores. El poder del perro que a mí en lo particular el poder del perro me gustó, pero ahí nada más. O sea, nada más me gustó. No es algo que yo diga, wow, esta se podría llevar todos los otros. Sin embargo, es la gran favorita porque ganó en los globos de oro. Es un antecedente. Es un antecedente. No hay que perder. No hay que perder. Entonces ganó en los globos de oro, ganó en BAFTA también, ganó en muchas cosas. Entonces el poder del perro podría ganar y la pueden ver en Netflix. O sea, está muy sencillo que la vean en Netflix. Y muchos apuestan a que West Side Story, esta película de Steven Spielberg podría llevarse el galardón, porque tiene todo para hacer una excelente actuación. Es un musical de Spielberg y que dicen que, bueno, pues está cinematográficamente es una joyita. Entonces habría que ver y creo que ya la puedes ver en Disney Plus. Eso está muy interesante. ¿Cómo ha cambiado, no? El tiempo en la que las, el cine se podía ver en el cine solamente durante más de tres, cuatro meses y después venía el Blu-ray y cosas así. O la podías ver en el avión o la podías ver en los, en los automóviles. En los camiones. Y después venía el Blu-ray, ¿no? Entonces está, está interesante porque ahora ya la puedes ver en tu plataforma a los 45 días. Tienen una ventana de 45 días en el cine. Es muy poco, ¿no? Ya se negoció eso con los cines. Eso fue después de la pandemia. Los cines no querían, si no decían, entonces no me la des, pero ya tuvieron que llegar a un acuerdo después de lo que sucedió en la pandemia. Antes de la pandemia los cines decían, no, quédatela, quédatela. Entonces no la, no la vamos a pasar en el cine. Pero ahora con lo que sucedió hubo un rollito ahí y creo que 45 días me parece una cosa justa. Porque si no viste una película en el cine después de 45 días, yo no sé qué hace esa película en cartelera. La verdad es que las, ¿qué duran las películas? Tres semanas. Tres semanas, sí. Las muy, muy blockbuster, cinco, seis semanas. ¿Estás de acuerdo? Un mes y medio. 45 días está muy bien. También dependiendo de la época. También si no hay muchos blockbusters, muy todo, y le sigue yendo bien en taquilla, eso es muy importante. Una película, y por eso siempre mencionan que el primer fin de semana de una película es el más importante porque es el que va a determinar cuánto tiempo va a estar en el cine. Entonces, si es una película que a ustedes les gusta o el cine mexicano siempre han dicho, vayan a ver las películas de cine mexicano la primera semana porque eso significa que posiblemente esté un poco más de tiempo en cartelera. Y eso es muy importante para las películas porque genera dinero y obviamente la industria de nosotros crece. Claro. Entonces, obviamente competir con películas como blockbuster, como Spider-Man o este Avengers Endgame, que estuvo dos, tres meses en el en el cine, ¿no? Y seguía recaudando y seguía recaudando. Spider-Man estuvo también un buen rato. Sí, estuvo más. Y ya liberaron, hace como dos semanas, ya liberaron el Blu-ray. El Blu-ray. Y ya se puede ver en en formato. En plataformas también ya la puedes ver, creo. Ah, no, no, en plataformas no. No, 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 no. Lo liberaron para Blu-ray. Pero también la puedes descargar. No me acuerdo. No, sí, la puedes ver en Cinépolis Click, ya. Ya la puedes ver en Cinépolis Click. Sí, definitivamente. Muy bien, saludos a Madcraft que acaba de llegar por acá. Saludos, Madcraft. Saludos. No olviden de darle like, compartir, activar la campanita. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál película creen que vaya a ganar el Oscar? Estaría muy bueno que nos dijeran, ¿no? Exactamente. Que déjanos sus comentarios para que nosotros sepamos. Y luego les hacemos un pequeño, no review, porque tú, aquí el buen es. Ah, por cierto. Es el encargado de los reviews. Sí. Él hace las reacciones también. Que me faltaron más reviews de películas. Sí, tengo como cinco, seis películas nominadas, pero me faltaron otras tres. Bueno, vamos a subsanarlo antes, ¿no? Ajá. Mañana son los premios Oscar, estén muy pendientes por ahí en la tardecita. Qué rápido se pasó el año. Es una ceremonia larga, ¿eh? Así es que vayan poniendo sus palomitas y todo ese rollo. Oye, y fíjate qué pasó, porque antes te lo anunciaban con bombo y platino mucho tiempo antes. Ahorita ha estado muy calladito, muy así, los Óscares. Sí, como que muy calladito, ¿no? Les ha pegado durísimo. Como que cada vez, a diferencia de los Games Award, que cada vez sube más el público. Ajá. Lo que pasa con los, este, los Óscares, que cada vez baja, cada vez baja más la gente, ¿eh? Sí, 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 definitivamente. Pues ahí está. Yo todavía no tengo ninguna favorita. La verdad es que, híjole, ¿no? No sé, no sé cuál, no sé cuál decir, la verdad. Está El Poder del Perro, Licorice Pizza, Belfast, El Callejón, Raymar Carr, Coda, Doom, no mires arriba, no lo sé. El método Williams. No sé a cuál dárselo, no sé. La verdad es que esta vez, no sé, tendría que pensarlo. ¿Está más parejo? Está más parejo, como que no hay un claro contendiente. No, es que todas tienen algo, pero no son así como para Óscar, ¿sabes qué? Tendría que ver Belfast. La iba a ver, esa era la que iba a reseñar esta semana. ¿Y qué pasó, Nes? Este, ¡vámonos con más! ¿Qué, Nes? ¿Qué pasó? Muy bien, pues, caray, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en el Cyber Show. Recuerden que, pues, pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. También suscribirse a alguna de nuestras demás redes sociales, se las estamos dejando ahí abajo. Tony, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Nes. Un ratito, la amistad, porque la verdad es que esto lo hacemos de amigos, ¿eh? Esto lo hacemos porque nos gusta y además pasamos tiempo, como decía Mark Zuckerberg, con los amigos, con la familia, ¿no? O sea, lo aprovechamos, ¿no? No, y ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, Nes. Te les voy a decir la verdad a nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas, la costumbre, ¿no? Internautas. Nuestros internautas. Internautas. Aunque nos vean así platicando como estamos, así son nuestras pláticas. Nos agarramos a veces por el teléfono cuando nos vemos, ¡ay, fíjate de esto y fíjate del otro! Hasta hacemos llamadas tripartitas y todo el rollo. Sí, es un desperdicio. Dijo, esto que estamos platicando lo habíamos de haber platicado en las plataformas, en las redes sociales y haberlo comentado, porque nos agarramos unas buenas pláticas, ¿eh? Bastante chidas. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Es un gusto, Nes, estar aquí en este programa y pues esperar el próximo sábado para que estén con las noticias. Recuerden que los sábados tenemos todas las noticias del Cyber Show, todo este rollo. A lo mejor el próximo sábado más temprano, a lo mejor más temprano. Sí, más temprano el próximo sábado. Vamos a comenzar, ¿no? Estén muy, muy pendientes de todo eso. Dice, un gusto verlo. Saludos al Tony y todo el clan Dynamite. Eso es todo, el Dynamite. Ya conocen al clan Dynamite. Todo el clan Dynamite. O tienes una reta pendiente con la... Oye, tengo una... Eso lo vamos a grabar. La reta pendiente donde... Híjole, pues, ¿qué va a pasar? Ya veremos. Ya veremos qué pasa, ¿no? Estará interesante. Así es que estén muy pendientes, por favor, de las redes sociales. Recuerden que nos pueden apoyar suscribiéndose. O también hay un botón abajito azul que dice unirse por una pequeña cantidad al canal y de esa manera apoyan estos contenidos para que nosotros tengamos, pues, un mejor estudio siempre, mejor sonido, etc, etc. Siempre, siempre es bueno. Los que lo vean retransmitido, compártanlo en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook, etc, etc. Y que la gente, pues, también se entere que estamos hablando de cultura pop, cine, videojuegos y mucho más. Muchas gracias y recuerden, controlen o mejor aún, liberen su mente. Porque si no, alguien más lo va a hacer por ustedes. Chao, bye. Gracias a Lili, Madcraft, Violeta, TV Touch, a todos los que estuvieron ahí platicando con nosotros. Bye.